Buenas noches Después de la recada vamos a hacer un pequeño concurso Gracias ¡Esta es el pancho! No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No estoy capaz de ofender Y sabes que hasta la muerte Tú eres el sol de ti Si no encontraste Pernura en mi alma Y solo pena De caos tuyo Me voy mi vida Que a tu presencia Aunque me muera el corazón No siempre fui lo que soy Jamás me dije mentira Y tú que tú tienes vida Y tú lo quieres mi amor Te voy de mí para siempre Deja un beso en tu frente Como postre de mi Dios No habrá reclose No habrá reclose Que parecería Si solo escuchas Que seas creerí Ya ves que todo Ya ves que tú no estoy Y tú eres la vida Que es la vida Y tú eres la vida Gracias Gracias Gracias